No quise acercarme porque está todos ahí, no quise hacer un escándalo. Porque hay 10 minutos de corte, contemos la verdad. No, yo le escribí a Sol. Ah, por privado. Claro, le escribí por privado, viste, y le dije, mirá, no me acerco, porque ella me contestó por privado, pensé que todo había quedado bien. Y cuando volvemos al aire, porque además se fue a quejar a las autoridades, esto no es un tema de una escuela, chicos. ¿Cómo a quejar a las autoridades? Un jardín, viste, sí, viste. Muy importante.